Y si les gustaron, les pido que me den un me gusta. Les voy a preparar unas ricas empanadas de queso. Los ingredientes son 2 libras y media de harina de maíz, 3 libras de harina, 11 huevos, 1 y media de queso, 1 cuarto de rapadura de dulce, media libra de manteca, una barra de margarina, una libra de azúcar, una cucharada de levadura, una cucharada de soda, pimienta, canela y clavos de olor y sal al gusto. Agregar el queso, la pimienta, los clavos de olor, la canela. Vamos a agregarle todo esto. El dulce de rapadura. Vamos a agregar el azúcar, margarina. Ahora vamos a agregar 6 huevos. Ahora vamos a revolverlo. Se me olvidaba que llevaba soda, pero aquí se la vamos a agregar. Ahora vamos a preparar la harina de trigo. Ahora vamos a agregar la sal, levadura, los huevos. Vamos a batir. Una cucharada de soda. Ahora agregamos la margarina. Si tantea uno que la masa va a quedar dura, se le pone agua. Agregarle la manteca. Ahora voy a empezar a pelotear. Después seguir trabajando. Bueno amigos, ahora ya tengo preparadas las dos masas. Ahora vamos a preparar las empanadas. Ya terminé de hacer las empanadas. Ahora vámonos para el horno. Vamos a probar la mano. Yo que no se lo vaya a quemar. A esta empanada ya están. Ya terminamos de hornar. Ahora vamos a preparar un cafecito. Los invito. Comamos empanadas con nuestra tacita de café. Hasta la próxima. Y espero que la disfruten.